En la República Dominicana, supuestamente una red de mafiosos eliminaba fichas de antecedentes penales de delincuentes a cambio de sobornos. La Fiscalía pide el caso sea declarado complejo. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra 12 fiscales, empleados administrativos y policías que supuestamente integran dicha red que eliminaba antecedentes penales de delincuentes. El grupo está acusado de asociación de malhechores, soborno, cibercrimen, lavado de activos, violación a la ley sobre la función pública y delitos de alta tecnología en perjuicio del Estado. En otra información, en República Dominicana, ante las últimas denuncias de personas afectadas por vuelos cancelados y retrasos de la aerolínea JetBlue, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor dijo que intervino de oficio los aeropuertos internacionales de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez y del Cibao en Santiago para determinar si la aerolínea estadounidense JetBlue está operando con irregularidades en perjuicio de los consumidores. El director ejecutivo de Proconsumidor, Eddie Alcántara, dijo en un documento remitido a nuestro departamento de prensa que para tales fines fueron enviados a estos aeropuertos miembros del Cuerpo de Inspección y Vigilancia de este organismo, así como analistas de buenas prácticas comerciales. Explicó que con la anuencia de las entidades privadas que administran dichos aeropuertos de la Dirección General de Migración y Agencias Gubernamentales de Seguridad Aérea están realizando esos operativos que ya habían anunciado a principios de esta semana, respetando el debido proceso para garantizar que se respeten los derechos de los consumidores que son usuarios de estos servicios aéreos. Por último, en la República Dominicana, Salud Pública asegura que las enfermedades epidémicas presentes en el territorio actualmente se encuentran bajo control. Según apuntó el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, el vigente contagio de estas enfermedades de fácil propagación corresponde a que el riesgo se ha elevado en los últimos años debido a la situación por la que atraviesa el vecino país Haití, específicamente la crisis hospitalaria. Asimismo, el viceministro Pérez afirmó que es evidente cómo se han presenciado eventualidades en el sector sanitario arraigadas a la presencia de enfermedades que se supone que ya estaban controladas y que por ende no existía ningún tipo de caso, como por ejemplo el cólera, y repuntan en el país tras hacer presencia en Haití. Igualmente mencionó que de momento República Dominicana cuenta con 19 casos notificados de difteria, entre ellos 13 descartados, 6 probables y una defunción, y todos son de extranjeros directamente haitianos.